Che, Seba, ¿qué te parece si cantamos algo? Dale, dale, ¿qué te parece? Escuchá este. No sé por qué no estás aquí conmigo. No, 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 pará, 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 pará. Algo más clásico, bachín. ¡Mándale base! Y esto es el empuje. Y también la base. Porque la unión hace la fuerza guachín. Sabor sabroso, a gozar sabor sabroso, a bailar mirena a la negra, a bailar como se mueve sin parar. Sabor sabroso, a gozar sabor sabroso, a gozar mirena a la negra, a bailar como se mueve sin parar. Sabor sabroso, a gozar sabor sabroso, a gozar sabor sabroso, a gozar. Miren a la negra, a bailar como se mueve sin parar. Sabor sabroso, a gozar sabroso. Sabor sabrosón, pa' bailar, mirela la negra, bailar como se mueve, sin parar. Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mirela la negra, bailar como se mueve, sin parar. Dale pura el tiempo que no pares de sonar, que la padegué le enfocas a la fuerza, pa' bailar. Ella mueve la bonita, yo la pollo sin atras, la joda recién comienza, hoy no te va a acabar. Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, mirela la negra, bailar como se mueve, sin parar. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible, la noche seguro que alcanzará. Es que tu mirada no sea imposible, solo es la forma como caminas tú. Vamos, de cariño, que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, de cariño, ya no llores más, porque yo bajaría el sol, porque yo iría en el mar. Vamos, de cariño, ya no llores más, porque yo iría en el mar. Esto parece, veridad para mí, esto parece, veridad para mí. Cuidar como un crimen lo que tú me has hecho, te querías ir a parar a la visión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba No se ando hace mal Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Y juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Como yo vaciaría el sol A un tontería en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Tu menina Y el joven Porque eres tu piel Y también Amar Azul Porque la unión Hace la fuerza Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas Y la fuerza me divierte Y me siga Salgo a caminar Recorro boliches Y me pierdo las noches Y vivimos con la fuerza Junto a mi camino En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Delirándome Un menina Y el joven Y el joven El empuje Y también Amar Azul Azul Porque la unión Así la fuerza Voz y amor Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas Mira tú de mentirarte Y me cita Salgo a caminar Recorro boliches Y me pierdo las noches Y vivo con la buena Junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Y para todo el sur Llora Vuelve hacia arriba Vuelve hacia arriba Que no se palma la niña La niña Negro te llamo Venite que esta noche no dormimos Llegaron las primas Llegaron las primas Y también la quiero Llegaron las primas Y hay que bailar Llegaron los finos Pa' ver que cantar Vamos de gira Que le levanten las manos Si quieren bailar Me importa si mañana Hay que trabajar Que le levanten las manos Si quieren bailar Me importa si mañana Hay que trabajar Nigro te llamo Venite que esta noche no dormimos Llegaron las primas Y también trajeron No se echaron la prima si hay que bailar Pincharon los niños pa' ver que es el mar Vamos de gira Hay que levanten las manos Si quieren bailar, me cuento tu mañana Hay que trabajar Me cuento tu mañana Hay que trabajar Me levanten las manos Si quieren bailar, me cuento tu mañana Hay que trabajar Me levanten las manos Si quieren bailar, me cuento tu mañana Hay que trabajar No se echaron la prima si hay que bailar Pincharon los niños pa' ver que es el mar Vamos de gira Hay que levanten las manos Si quieren bailar, me cuento tu mañana Hay que trabajar Me cuento tu mañana Si quieren bailar, me cuento tu mañana Hay que trabajar Me levanten las manos Si quieren bailar, me cuento tu mañana Hay que trabajar Me cuento tu mañana Hay que trabajar Los pies de la mano arriba Los pies de la mano arriba Preparando las manos, muchachas, le vamos a dar Preparando las manos, muchachas, le vamos a dar ¡Rá! El que no aplaude conmigo es la palma ¡Vamos! ¡Los palmas! ¡Vamos! ¡El empuje! ¡El empuje! Hoy las pibas de la mano, muchachas, le vamos a dar ¡Los palmas! Alza en la mano, muchachas, le vamos a dar ¡Los palmas! Las pibas quieren chacha Las pibas quieren chacha Por la cola, bien bien peor Las pibas quieren chacha Las pibas quieren chacha Porque la vida le va a malar, ayer la mano le va a malar El que no aplaude conmigo es la palma, va, la palma, va Que le empuje, que le empuje Hoy los pibas van a ser patas locas, quieren chacha por la cola Y los pibas damos remanijas, tenemos en la mano una flor de, tenemos en la mano una flor de Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha por la cola, bien bien piola Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha y los pibes les vamos a dar Alza en la mano les vamos a dar Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha por la cola, bien bien piola Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha y los pibes les vamos a dar Alza en la mano les vamos a dar Se repudrió, se repudrió Nos paramos re de mano No como vos, no como vos Que sos un gato refugiado Se repudrió, se repudrió Te saltó la pilla, te cago No te olvides que en la otra noche Vos corriste en mi pabellón No te olvides que en la otra noche Vos corriste en mi pabellón Vos corriste en mi pabellón ¡Vuelva a hacer ritmo, vuelva a hacer ritmo! ¡El que no se palma la liga! ¡La liga! ¡La liga! ¡Ja, ja, ja! ¡La liga! Lola corrió, te hay dos chorros Y los pibes ya sabemos Que te saltó la causa de yo surgir y caíste por tranza Acá dentro no guitarries, baja la voz, no la boques Acá tenés tu nota pero es sucio y cuando termines ponerte a parer Acá tenés tu nota pero es sucio y cuando termines ponerte a parer El gato se repudrió, se repudrió Nos paramos re de manos, no como vos, no como vos Que sos un gato refugiado Se repudió, se repudió, te saltó la pilla de cagos No te olvides que la otra noche vos corriste en mi pabellón No te olvides que la otra noche vos corriste en mi pabellón Vos corriste en mi pabellón Y ahora Palmas arriba, palmas arriba, que no se palma la liga, la liga, la liga No la corraste a estos chorros y los pibes ya sabemos Que te saltó la causa que sos unil y caíste por tranza Acá dentro no quitas riesgo, bajas la voz, no la boques Acá tenés su nota pero es sucio y cuando termines ponerte a parer Acá tenés su nota pero es sucio y cuando termines ponerte a parer El gato se repudrió, se repudrió Nos paramos re de mano, no como vos, no como vos Que sos un gato resfugiado Se repudrió, se repudrió, desató la picha de gato No te olvides que la otra noche vos corriste en mi pabellón No te olvides que la otra noche vos corriste en mi pabellón Vos corriste en mi pabellón Ay nana, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera En la pibes te la vamos a dar, en la mano, en la mano, en la mano No nana, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera En la pibes te la vamos a dar, en la mano le vamos a dar Y esto es así Cha, cha, cha El empuje, el empuje Ay nana, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera En la pibes te la vamos a dar, en la mano, en la mano, en la mano Quiero tu cola, nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera En la pibes te la vamos a dar, en la mano le vamos a dar Quiero tu cola, nena, venimos a verla Y agachadita, agachadita, despacito Toma la misma, toma la misma, toma la misma Toma la misma, toma la misma, toma la misma Y esto es así Cha, cha, cha El empuje, el empuje Ay nana, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera En la pibes te la vamos a dar, en la mano, en la mano, en la mano Nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera En la pibes te la vamos a dar, en la mano, en la mano, en la mano, en la mano Quiero tu cola, nena, venimos a verla Y agachadita, agachadita, despacito Toma la misma, toma la misma, toma la misma Quiero tu cola, nena, venimos a verla Y agachadita, agachadita, despacito Toma la misma, toma la misma, toma la misma ¡Rara, voz activa! ¡Baila rocha, baila rocha, baila rocha! ¡Así no, activos! ¡Y las manos de arriba o sos policía! Hoy los pibes pagamos en la esquina y la policía se quiere matar Andan diciendo en la chalea, la chalea es mi fuerte El cumbiero nos quiere matar El oficial gritó guachos al piso Yo me dejé arque lo que tenía en un bolsillo Oficial, se busca marihuana Y la fumamos toda Esta mañana Esta mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? ¡Rara! ¡Para, voz activa! ¡Bajen del patrullero! Que acá paramos los cumbieros Vamos todos pa'l frente Que los vigilantes hoy van a cobrar ¡Bajen del patrullero! Que acá paramos los cumbieros Vamos todos pa'l frente Que los vigilantes hoy van a cobrar Hoy van a cobrar Hoy van a cobrar Acá llegó La pil de Judas ¡Bajen del patrullero! 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 Y la policía se quiere matar Andan diciendo Natalia, Natalia que fuerte El cumbiero nos quiere matar El oficial hizo guachos al piso Y yo me descarté lo que quería en el bolsillo Oficial, si busca marihuana La fumamos toda Esta mañana Esta mañana Bajen del patrullero Que acá paramos los cumbieros Vamos todos pa'l frente Que los vigilantes hoy van a atorar Bajen del patrullero Que acá paramos los cumbieros Vamos todos pa'l frente Que los vigilantes hoy van a cobrar Hoy van a cobrar A las cuatro botepas Cuatro y media yo llego Golpeo con cartuza Y no to' el perro El empuje El empuje Y el guachín Agita, agita, agita Con la pala se mara A las cuatro botepas Cuatro y media yo llego Golpeo con cartuza Y no to' el perro Después de la señal Tú me sugeras muy contenta Cebolla y guapallata Con prisa la fiesta Y otra vez, y otra vez, y otra vez Por dejar sola a tu mujer Y otra vez, y otra vez, y otra vez La guapallata se va a crecer Y otra vez, y otra vez, y otra vez A tu mujer se la enferre Y otra vez, y otra vez, y otra vez Papá agarró Y te voy a hacer El empuje El empuje El empuje Y el guachín Agita, agita, agita Con la pala se mara A las cuatro botepas Cuatro y media yo llego Golpeo con cartuza Y no to' el perro Después de la señal Tú me sugeras muy contenta Cebolla y guapallata Con prisa la fiesta Y otra vez, y otra vez, y otra vez Por dejar sola a tu mujer Y otra vez, y otra vez, y otra vez La guapallata se va a crecer Y otra vez, y otra vez, y otra vez A tu mujer me la enferre Y otra vez, y otra vez, y otra vez Papá agarró Fue una tarde de abril Fue una tarde tranquila Cuando yo la vi pasar De la mano de ese gil Se pasaba frente a mí Y me tuve que aguantar La importancia de decirle Que yo nunca la dejé de amar Vení Vamos para el puente Ahí donde los pibes Nos ponemos a quemar Para matar La pena de amor Para olvidar Para olvidar Que ella se marchó Vení Vamos para el puente Ahí donde los pibes Nos ponemos a quemar Para matar La pena de amor Para olvidar Que ella se marchó Vení Vení Vamos para el puente Ahí donde los pibes Nos ponemos a quemar Para matar La pena de amor Para olvidar Para olvidar Yo sé que vos Estás ahí Con tus amigos Buscándome a mí Dicen que vos Un ambulante así Y que en el barrio Salí a patrullar Y que en el barrio Salí a patrullar Yo sé que vos Estás ahí Con tus amigos Buscándome a mí Dicen que vos Un ambulante así Y que en el barrio Salí a patrullar Yo sé que vos Estás ahí Con tus amigos Buscándome a mí Dicen que vos Un ambulante así Y que en el barrio Salí a patrullar Pero si vos Me querés encontrar Pero si vos Me querés encontrar Estoy en el baile Con mis amigos Volando en el aire Salpado en cumbia Salpado en alcohol No de vigilancia Como vos No de vigilancia Como vos Estoy en el baile Con mis amigos Volando en el aire Salpado en cumbia Salpado en alcohol No de vigilancia Como vos No de vigilancia Como vos Música Yo sé que es vos Estás ahí Con tus amigos buscándome a mí Dicen que vos la ambulanías Y que en el barrio salí a patrullar Yo sé que vos Estás ahí Con tus amigos buscándome a mí Dicen que vos la ambulanías Y que en el barrio salí a patrullar Pero si vos me querés encontrar Pero si vos me querés encontrar Estoy en el baile Con mis amigos volando en el aire Salpado en cumbia, salpado en alcohol No de vigilancia como vos No de vigilancia como vos Estoy en el baile Con mis amigos volando en el aire Salpado en cumbia, salpado en alcohol No de vigilancia como vos No de vigilancia como vos Palmas arriba, palmas arriba El que no se palma la liga, la liga No me vuelva a enamorarme más Después de este sufrimiento Mi corazón está desierto En el lecho de esta soledad Quiero yo matar la pena Y cumplir con mi condena Dando vueltas como un loco yo estoy Y buscando el remedio para mí Dando vueltas como un loco yo estoy Y buscando el remedio para mí Y recuerdos que ya son atrás Y supieras que te extraño Encerrando varios años En el lecho de esta soledad Quiero yo matar la pena Y cumplir con mi condena Y cuando pasas solo en las pulchitas Mi condena es muy separatí Y cuando pasas solo en las pulchitas Y me queda mucho tiempo por aquí Palmas arriba, palmas arriba El que no se palma la liga, la liga Y cuando pasas solo en las pulchitas Y cuando pasas solo en las pulchitas Mi condena es muy separatí Y cuando pasas solo en las pulchitas Y me queda mucho tiempo por aquí Y cuando pasas solo en las pulchitas Y cuando pasas solo en las pulchitas Mi condena es muy separatí Y cuando pasas solo en las pulchitas Y cuando pasas solo en las pulchitas Y me queda mucho tiempo por aquí Y cuando pasas solo en las pulchitas 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 Siempre en la misma situación Cuando pasas por mi chama Para salir a pasar En un sartén cualquiera De hecho en la ridiculizada De la paleta muy corta Me aprecio en un pantalón Y con esa mini plaza Pisa desde lo mejor Tiene muy grande su boca Con la tela pilacial Cuando el nuevo al tocador Se lo tiene que cambiar El color de los zapatos No va nada con el top Que la posa muy clarita La combinará mejor Que la mano no le luce Con la soña natural Va corriendo por el mar Desde la pieza a pintar Su piel es la reseca Que se empieza a humectar Saca mi crema del pozo Y le empieza a aplicar Ya vamos llegando a Petru Y me hace regresar Que se olvide del perfume Que le regalo mamá Siempre en la misma situación Cuando pasas por mi chama Para salir a pasar En un sartén cualquiera De hecho en la ridiculizada De la paleta muy corta Me aprecio en un pantalón Y con esa mini plaza De hecho en los peores Que se muy grande en su boca Con la tela pilacial Cuando el nuevo al tocador Se lo tiene que cambiar El color de los zapatos No va nada con el top Que la posa muy clarita La combinará mejor Que la mano no le luce Con la soña natural Va corriendo por el mar Desde la pieza a pintar Su piel es la reseca Que se empieza a humectar Saca mi crema del pozo Y le empieza a aplicar Ya vamos llegando a Petru Y me hace regresar Que se olvide del perfume Que le regalo mamá Y a más Te va a amanecer Que no te pierdas Y tú estás con él Y a más Que tienes que aguantar Que se mueva el prate Y te vuelva a pegar Y a más Que se puede arrepentir Solo llora Si no dejas de llover Y a más Que no te soportar Tomando cosas Para poder olvidar Niña No podras olvidar Hace loco de mente Que la noche Invade tu mente Niña Busca otra solución Ya deja el camino Ya deja el camino Que te lleva a la adicción Niña No cometa el perdón Te matará y comparte Que tú quieres ser tu padre Aunque no te sientes cobardes Siempre lleva ya tu sangre Aunque no te sientes cobardes Siempre lleva ya tu sangre Que no te sientes cobardes Que no te sientes cobardes Hace loco de mente Que la noche Invade tu mente Niña Busca otra solución Ya deja el camino Que te lleva a la adicción Niña No cometa el perdón Te matará y comparte Que tú quieres ser tu padre Aunque no te sientes cobardes Siempre lleva ya tu sangre Aunque no te sientes cobardes Siempre lleva ya tu sangre Dicen que los chetos Nos están luchando A nosotros los negros, negros Jujeros de corazón Pero yo acá a bote estoy esperando La leche a tu arroca Yo sé que vos sos cagón Y esto es El escuje El escuje Y otra vez Que estamos más allá A vos que me buscas A vos que no rastreas A los ojos Solo el negro Cumbelos Que por el barrio Te pasas Que a los pibes vacilas Con tu auspo De vidrio negro A todo el mundo Le contas Que a las vivitas Te ganas Todos saben Que no es así A vos las primas Te rastrean Te pelan La billetera Porque estás Zarpado en gel Porque estás Zarpado en gel Dicen que los chetos Nos están buscando A nosotros los negros, negros Jujeros de corazón Pero yo acá a bote estoy esperando Ya le he hecho tu arroca Yo sé que vos sos cagón Y esto es El empuje El empuje A vos que me buscas A vos que no rastreas A vos Soy solo negro Quiero Que por el barrio Te paseas Que a los pibes vacilas Con tu auspo De vidrio negro A todo el mundo Le contas Que a las vivitas Te ganas Todos saben Que no es así A vos las primas De rastreas De pelar La billetera Porque estás Zarpado en gel Porque estás Zarpado en gel Dicen que los chetos Nos están buscando A nosotros los negros, negros Negros Tuvieron de corazón Pero yo acá a bote estoy esperando Dale hecho tu arroca Yo sé que vos sos cagón Te juro que te vas a arrepentir Prometo no volverte a buscar Fueron meses Y ahora ya se cumple un año De que estamos separados De verdad No te digo que yo no tenga la culpa Pero no me suficiente valorar Ahora que no solo estoy de retirado Porque sé que me dejaste de verdad Ahora sé lo que me dejaste de retirado Porque sé que me dejaste de verdad Y ahora me voy Te juro que no volveré Para que pierda me enamoré Si no has sabido que voy nunca a amarte Y ahora me voy Te juro que no volveré Para que pierda me enamoré Si no has sabido que voy nunca a amarte Yo te dije que te ibas a arrepentir Ahora sola tú me vienes a buscar Ahora que me ves bastante viola Te pinta no verres ni regresas No quería llegar a decirte esto Porque sé que te vas a querer matar Porque con la carruinó mi sentimiento Eso nunca te lo voy a perdonar Y ahora me voy Te juro que no volveré Para que pierda me enamoré Serás sabido que voy nunca a amarte Y ahora me voy Te juro que no volveré Para que pierda me enamoré Serás sabido que voy nunca a amarte Y ahora sí Y ahora sí Te juro que no volveré Para que pierda me enamoré Serás sabido que voy nunca a amarte Y ahora sí Y ahora sí Te juro que no volveré Para que pierda me enamoré Serás sabido que voy nunca a amarte Serás sabido que voy nunca a amarte Y ahora sí Bien esimронero Te juro que no deberás Bellas ¡Suscríbete al canal!